Métete al canal de Tolidos y suscríbete Suscríbete ¿Tú no tienes hambre, Luis? ¿Tú no tienes hambre, Luis? Me vas a poder ver a mí y a todos mis compas Te guacho Peace out ¿Qué? ¿Sigue, Dios mío? ¿Se montó con caliente? Toma, vamos a pasar a mi tiempo ¿A ti nuevo o qué? Sí, 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 bueno, sí ¿Aquí a mí le tienes? ¿Cuándo las cuatro o no? ¿Tú sí, María? ¿Tú sí, María? ¿Tú sí, María? Peace out